Era la noche de víspera de Navidad y yo bajaba desde el dormitorio a la cocina a tomar un vaso de agua cuando de repente lo vi Ahí estaba él, Papá Noel. Estaba en el living de mi casa con una bolsa llena de regalos apoyada en el piso ¡Hola! Me miró y me preguntó cómo me llamaba ¿Y vos cómo te llamás? Raúl le contesté. Luego me preguntó si había pedido un regalo y le dije que sí pero no sabía si lo había hecho bien y fue ahí cuando me dijo su secreto Para que tus deseos se cumplan, primero tenés que pedirlo con los ojos cerrados con mucha fuerza y segundo pedirlo con toda la fuerza de tu corazón Así los deseos se cumplen. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí! ¡Ah, bueno, dale! Pasó el tiempo y hoy ya tengo unas cuantas Navidades vividas pero siempre tengo el deseo que las cosas buenas sigan sucediendo En estas fiestas sembremos buenos deseos Crucianelli 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 Crucianelli